La candidata al Distrito 03 de la coalición por Quintana Roo al Frente, Carla Romero, habló de la importancia de fomentar programas de apoyo a las madres trabajadoras para facilitar que puedan continuar con su vida laboral sin descuidar a sus familias y así evitar las futuras generaciones caigan en manos de la delincuencia. Aseguró que garantizarán que en el presupuesto se destinen recursos suficientes para microcréditos a madres solteras y trabajadoras para que desde su casa puedan poner un negocio estableciendo programas de becas, de capacitación y créditos, así como estímulos fiscales a empresas que tengan programas que colaboren con este propósito. Hay que recordarle a la candidata que ya existen entidades financieras así como gubernamentales que ofrecen programas diseñados especialmente para microempresas que están iniciando. El fondo PYME, por ejemplo, es un instrumento de ayuda temporal destinado a la compra de equipo y acondicionamiento para algún negocio y cuentan con distintos proyectos integrales enfocados a giros específicos como mi tortillería, mi panadería y mi tienda, entre otros. Basta con echar un ojo a la página de la Conducef o acaso no lo sabe. ¡Gracias!